Hasta que mi hija me platica lo que ella intentó hacer mi pareja, que era venderla. La compró por 5 mil pesos. ¿Cómo? Era mi pareja o mi hija. ¿Por qué no lo piensas dejar? Él es el que paga la renta y yo no tengo a dónde irme, Rocío. Y yo justamente por eso regresé, porque mi mamá ahorita ya no toma. ¿Te consta que no toma? ¿Qué pasaría si vendan a tu hija? Le hice un favor, le considero un cliente más, se dedica a eso, Rocío. Mi compadre me dio los 5 mil pesos porque me dijo, me gusta tu hija. ¿Qué me puede esperar de ti? No tuviste el cariño de una madre, tu padre no te quiso. ¿Qué esperas? Estamos hablando de tu misma historia. ¿Qué puede esperar de ti? Mi pareja quiso lucrar con mi hija. Capítulo de estreno, esta noche por Azteca 1.